Ha retomado la colocación de la primera dosis. Recuerden ustedes que después de haber comenzado una semana, la siguiente solamente se estaba colocando la segunda dosis por un tema del gobierno, de salud pública, las autoridades. Pero ya se ha recibido de nuevo la autorización para que aquellos que no se han vacunado lo puedan hacer desde la primera dosis en el estadio Julián Javier. ¿Está vigente todavía la promoción de quien se coloque las dos dosis? Recibirá una rebaja muy considerable, 40%, 50% del precio total de la boda. Eso es mucho. Mucho, sí. Eso es mucho. Sabes, Junior, que hablando también sobre baloncesto, y en este caso una información que tiene que ver con San Francisco de Macorís y la jugadora Franco Macorizana, en este caso mencionando a Cintia Núñez, se integra a las prácticas del combinado representativo de Santiago, Santiago Las Hidalgas, que iniciaron sus campos de entrenamientos el pasado fin de semana, con miras a su participación en el venidero torneo de la Liga Nacional de Baloncesto, la LNB, femenina, el cual estará previsto para iniciar el próximo día 5 de agosto del presente año con la participación de los tradicionales nueve equipos que acostumbran a participar en este evento. Bueno, las águilas, felicidades a ellas, que es parte de nuestro pueblo, de la parte femenina. Nosotros como ciudadanos tenemos un equipo, que en su momento debemos tener uno. Eso no es algo justificable. No. San Francisco de Macorís tiene equipo de béisbol, solamente son cinco ciudades que tenemos equipo de béisbol. Eso es un gran privilegio. Tenemos un equipo de baloncesto de las ocho franquicias disponibles, donde en la capital dominicana hay tres. O sea que solamente somos seis provincias las que tenemos equipos. Y ahí estamos. Fútbol, tenemos fútbol. Pero no tenemos un equipo femenino. Bueno, diríamos que no estamos trabajando de la manera correcta en el baloncesto femenino, porque el hecho de no tener atletas, porque otra cosa sería la parte económica. Tenemos atletas. Bueno, acaba de terminar un torneo femenino, que lo organizó Tony Reyes, que fue un éxito como torneo de baloncesto, porque es femenino. Casi nadie trabaja en ese aspecto. Recuerdo que su hermano Pedro trabajaba muchísimo en ese sentido y Junilza Gutiérrez también ha trabajado toda su vida en el baloncesto femenino. Y ojalá que podamos tener una franquicia. Ese debe ser un proyecto a corto plazo. Este año no se puede, el año que viene. Solicitar una franquicia, buscar esos recursos, tocar las puertas de las autoridades, porque de que tenemos y debemos manejar un equipo de baloncesto femenino, tenemos que hacerlo. No es una justificación que nuestra ciudad no tenga equipo y que el talento nuestro tenga que irse a Santiago, a la Vega, a otro, donde hay otra ciudad con equipo. Vamos a solicitarla y a trabajar para eso. Aquí hay personas que tienen la capacidad de trabajar en función de eso. Miren, el equipo de Águilas se une hoy, desde hoy, martes 22, a la campaña promocional y a la vacunación de los fanáticos en sus estadios. Habla desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Es un horario prudente, no es tan abierto, tan amplio, pero creo que los que trabajamos, los que trabajan y son aguiluchos, y los que no son aguiluchos, viven en Santiago, aprovechen, aprovechen. Y vayan a vacunarse, porque hay gente que no va ni a vacunarse, no va a entrar a Santiago. Tú irías, ponete la vacuna ahí, fuera de relajo. Si vivo en Santiago ya, pero si hay otro lugar, si hay otro lugar también. Yo sé que tú no vas. Pero por tu salud y por la salud de las personas que están mirando, Santiago, que es el equipo campeón del torneo pasado, es el equipo campeón de la serie del Caribe, está ofreciendo desde hoy a las 9 de la mañana. Ya mañana vuelve. Habla de la vacuna Sinovac, no habla de promoción, no habla de ningún regalo, no habla de ofertas. ¿No tendrán promoción o campeón? No, no tienen, por lo menos aquí no está. Vamos a leer la nota de prensa, porque sería importante antes de sentenciar, que sí o que no, leer la nota de prensa, pero es raro porque en todos los lugares que se está vacunando hay ciertas facilidades para los... Claro que sí. Mira, también hablando de grandes ligas, antes de hacer la siguiente pausa, ¿sabe que el toletero dominicano, Vladimir Guerrero Jr., no participará en el...